Un saludito desde la Ciudad de México, ¿cómo están? Bien, continuamos con el intro y pasemos al video completo, quédense hasta el final. Bien amigos, nos encontramos en la Ciudad de Tijuana, en el aeropuerto internacional, pero vamos con destino a la Ciudad de México. Quédense conmigo, acompáñenme, va a ser un vuelo de noche y serán unas tres horas nada más llegar a la bonita Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios. Ahora buscaremos qué comer por aquí, por ese cenar. Bueno, ya estamos sentaditos esperando el despegue y estamos ya moviéndonos en la pista. Volamos por Aeroméxico y les voy a mostrar cómo es el servicio por Aeroméxico, ya se lo he mostrado en otros videos también, pero en esta ocasión me tocó Aeroméxico. Así que, listos para el despegue y ver la bonita Ciudad de Tijuana. Así es, Aeroméxico, una de las aerolíneas mexicanas. Bueno, bárrense de los cinturones, estamos a punto de despegar, dejando el aeropuerto internacional de Tijuana, como puedes ver ahí al fondo. Recuerda que Aeroméxico puedes volar con una maleta en cabina de 10 kilos y tu backpack. Recuerda que es gratis. Bien, estamos volando en el vuelo 195 de Aeroméxico, saliendo de la ciudad de Tijuana a las 10.55 pm. Serán voladas unas tres horas, tres horas y media, llegando a las cuatro más o menos de la mañana a la Ciudad de México. Y aquí tenemos muy bonitas vistas de Tijuana, la ciudad de todos. La ciudad que me vio nacer también, así que orgullosamente tijuanense. Bien, sobrevolando. Tijuana. La ciudad más alejada de la capital mexicana. Y donde termina nuestro México, pues estamos en la frontera con los Estados Unidos. La ciudad más alejada de la capital mexicana. Bien. Vamos a tomar un pequeño descanso y los dejo con estas vistas aéreas. dejando la ciudad de Tijuana vamos a descansar un poco porque ya tengo sueño y espero estar despierto para que veamos veamos la bonita ciudad de México de noche también la ciudad de Tijuana bien ya hemos empezado a descender sobre la ciudad de México algo de neblina de noche pero en fin está haciendo un vuelo muy bueno sin turbulencias estamos ya despejándonos para aterrizar sobre la bonita ciudad de México en el aeropuerto internacional Benito Juárez y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video